Mi primer auto era un Station Wagon Volkswagen. Lo compré en 1976 en Estados Unidos. Yo me fui con una beca a jugar fútbol por la Universidad de North Texas. Se lo compré a un chileno. Toda la pintura estaba quemada. El auto más feo que yo he visto en mi vida. Yo creo que originalmente era verde. Pero como estaba quemada, buena parte de la carrocería era casi como color mimetizado militar. Como auto, era charcha. Pero el motor está impecable, funcionaba y me costó 200 dólares. No creo que me haya atrevido en ese entonces a viajar en ese auto en piques largos. Pero sí me acuerdo una vez que nevó fuerte, fuerte, fuerte en Dallas y me quedé en la mitad de la carretera porque se me cortó una de las correas de chubusión y me quedé ahí botado, no había que hacer. El auto no funcionaba, no había celulares en esa época. Dejé el auto en la mitad de la carretera. Tuve que ir a llamar por teléfono a una persona que me viniera a buscar. Y tenía el teléfono de una garzona de la cantina donde yo era jefe que me encantaba, pero que nunca jamás había tenido porque no me atrevía a decirle nada. Y encontré la excusa perfecta para llamarla y estuvimos poluegando harto tiempo. Cuando volví a Chile me compré mi primer auto en Chile y a ese sí le puse uno. Era también Volkswagen 1600 de dos carburadores amarillos, pero amarillos fuertes y ese era el piolín. Y ese era estupendo, estupendo, fantástico. ¡Gracias!